¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! Pumas tuvo su primera práctica este sábado con dos ausencias, la de César Huerta, quien dejó el entrenamiento ayer por un golpe, además de la de Bruno Schmutz, quien se recupera de una situación similar. El detalle más curioso fue el de los canteranos, quienes sufrieron la novatada y tuvieron que salir a practicar con unos cortes de cabello poco habituales. Marco García, jugador de los universitarios que buscará consolidarse como un habitual en primera división y el esquema de Rafael Puente, habló después del entrenamiento en Acapulco Diamante. Ahí, el enano manifestó la importancia que debe tener él con la nueva generación de canteranos que recientemente subió. Por otro lado, aseguró que necesita una revancha a nivel personal. Bueno, creo que somos conscientes que el torneo pasado nos faltó un poco de intensidad, entonces creo que es una prioridad para este torneo el ser un equipo muy intenso y bueno, por ende los trabajos han sido de mucha intensidad para todos nosotros. Siento que todo va enfocado en eso, en ser un equipo muy intenso, en ahogar al rival en casa y en ir a proponer de visita y bueno, estamos trabajando para lograr eso. Sí, creo que somos conscientes de eso y bueno, tenemos que darle vuelta a la página y saber que pronto va a iniciar un nuevo torneo y vamos a tratar de poner a esta institución donde se merece. Creo que son ideas un poco distintas, en lo personal creo que se dejó un poquito de ser un grupo muy intenso, entonces estamos trabajando en eso y bueno, también adaptando un poco las ideas de Rafa. En lo personal creo que también traigo una espinita el consolidarme, entonces creo que me debo de enfocar en eso, en ganarme ya un puesto y bueno, en darme cuenta que también las oportunidades que se me den las tengo que aprovechar. Claro, en lo personal con la mayoría de los que subieron me llevo bastante bien, entonces pues trato de acercarlos un poco más al grupo, de contagiarlos, de animarlos dentro de los entrenamientos a hacer las cosas bien, hacer las cosas que ellos saben hacer y bueno, también tratar de orientarlos en todo sentido, entonces creo que es una parte que me toca hacer y bueno, yo encantado, vengo también de cantera y sé lo que están viviendo y bueno, tratar de apoyarlos y que estén al 100%. Creo que últimamente la cantera, como bien dices, estuvo un poco desaparecida, pero bueno, últimamente ha respondido, con títulos, todos están trabajando, peleando liguillas y bueno, se ve el resultado con más de la mitad del grupo de la 20 aquí entrenando con nosotros. Más que nada siento que va a ser un torneo para mostrarnos todos, obviamente mostrando ahí un poco de cara a lo que viene del torneo, pero bueno, todos tratando de dar lo mejor y poderse ganar un puesto en esa copa. Creo que es un plus para cada jugador en su categoría y bueno, te demuestran que están haciendo las cosas bien y pues más que nada es la forma de ganarse la oportunidad de subir al primer equipo. En la femenil igualmente, la sub-18 que quedó campeona, entonces es una oportunidad para ellas de demostrar que están para el primer equipo y bueno, así en todas las categorías, creo que es más que nada el plus que te da para poder subir a primera división. Con imágenes de Osvaldo García y Leonardo Jiménez, Brian Sales, análisis Puma.